Hay muchos hombres con un mismo pepino Pero yo sé que ella quiere el mío Se lo meto en el vagino Joder, venga ya, tío, iníciate Eh, ¿qué pasa? Acabo de salir de la casa, ¿este quién es? Eh, hola, buenos días Esto ya lo hice, ¿no? Sí, sí, esto ya lo hice, sí, ahora me da la receta del horno Oh, sí, qué sorpresa ¡Wow! Receta del horno, chavales, increíble Eh, 99% imposible, vamos Vamos a hacernos la furnaces, vamos a hacernos papilla O sea, papilla cobre Y vamos a ir hoy, hoy creo que es el cumpleaños del alcalde Creo, eh O sea, que al alcalde hoy se va a llevar un regalito Se le van a caer los huevos No, vamos a ir a la cueva primero Vamos a ir a la cueva y vamos a pillar Eh, más cobre Aquí está el perro, todo feliz ¿Qué pensé, Lene? Coño, y le riego la cara Ya, te has bebió el agua Este perro bebe mucha agua, tío Este perro O sea, no te pases tampoco, ¿sabes? Que el agua no es gratis Ah, bueno, sí, sí es gratis, ¿no? Mira el tío este Que dice que quiere estar solo y no sé qué Tú, ¿qué pasa? Eh, el aire de... La cosa del aire libre Es lo que yo me importa ahora mismo Yo vivo aquí fuera porque yo quiero Tú lo que eres, tonto Vamos a hacernos la furnace Mira, aquí está el tío este Es verdad, nos dijo también que si matábamos a 10 slimes Eh, podríamos ser parte de su... Hostia Estoy bojones, tío Podríamos ser parte de su guilda aventureros Que la verdad me da un poco igual Porque, en fin, yo he venido hasta aquí Yo he venido aquí a relajarme, ¿sabes? Yo he venido aquí a tener mi granja A tirarme a la joltiesa o como se llamara ¿Dónde me lleva? Uh, interesante Qué interesante No se lleva a ningún lado Hola, Antoñito Mira lo que traigo Te voy a donar Hostia, sí, sí, sí Tenemos que donar esto Esto ¡Oh, recompensa! Y esto Y esto también Perfecto, ya está ¿Qué? Collect rewards Dame, dame ¡Oh, me ha dado semillas! De coliflor Gracias, gracias, gracias Ya tengo para plantar comida Gracias, no hace falta que compre entonces Otra vez pescando Me ha dado semillas, tío Menos mal que me ha dado semillas El come pollas este, tío Vale, es el cumpleaños del alcalde Quiero regalarle algo A ver si lo veo por aquí dando vueltas, ¿no? Porque en este pueblo Otra cosa, no sé Pero da vueltas y no trabajas Y tú siempre aquí mirando al agua ¿Qué te pasa? Tú eres la que se oculta en su casa Ya se ha metido ahí a beber ¡El alcalde! ¡Alcalde! Es una buena temporada Va a empezar Empezar a pensar aquí en la granja Y hasta yo que no tengo ni granja ni nada El valle es conocido por producir Una de las mejores flores de primavera Vale, pero hoy es tu cumpleaños Voy a mirarlo aquí rápidamente en el calendario ¡Ah, no! ¡Tu cumpleaños fue ayer! ¡Hostia! Pues no te regalé nada, monstruo Sí, creo que le regalé madera Bueno, está bien ¿Tú sabías que yo fui una estrella del rugby ahí en el instituto? Es verdad ¿Ves esta estrella en mi chaqueta? Esto lo prueba ¿Ves esta cara de que me importa una mierda? Venga, hasta luego Tú, la niña que se ha sentado aquí al lado de esta ¿Tú quién eres? ¿Dónde está Jody? Hola ¿Quiere algo? Y yo, que gente más borde, tío Te voy a meter con la caña en la boca, vale Por borde Un momento, un momento Uy, casi te doy hasta luego Quiero ver a Jody, tío ¿Estará en su casa? A lo mejor ¿Esta es su casa? Es que no sé cuál es la casa Tengo que averiguar cuál es la casa de Jody Se llamaba Jody A lo mejor se llama Antonio No me acuerdo ¿Qué es esta su casa? A lo mejor tiene marido y todo Da igual ¿Eres tú? No, tú no eres, ¿no? ¿Por qué te hiciste granjero? Quiero hacer dinero Eh, quiero hacer dinero Quiero ganar dinero Es más real que vivir en la ciudad Para seguir los pasos de mi abuelo Y me quería escapar de mi antigua vida Yo para hacer dinero Mmm, eso parece una razón Eso parece un poco cerrado de mente, ¿no? Cerrado de mente Tu puta madre Se ha ido la gente a dormir a las 7 y media de la tarde, tío Me voy a tener que ir para la granja ya Vamos a ir a la granja Vamos a craftear la furnace esta Que la necesitamos Y nos vamos a ir a dormir Y aquí hay un Una misión Que si alguien le puede llevar una anchoa Y te da 90 Vale ¿En cuántos días? En dos días una anchoa Te la pesco yo ahora mismo Voy aquí abajo y te pesco la anchoa, ¿eh? Sin problema, vaya Vamos a pescar A hacer las cosas de hombre Una anchoa Buf Tampoco depende de mí Lo mismo te pesco una sardina Pero no tiene que ser una anchoita No, es que si no es una anchoa lloro Por culo Las 9 de la noche Soy el único que está en el pueblo despierto seguramente Porque quizás en peña se va a dormir A las 5 de la tarde están ya cenados Y a las 6 están metidos en la cama Que es con gente más aburrida Aquí no hay fiestas ni hay nada, ¿no? Por cierto, dentro de poco es la fiesta de los huevos La fiesta de los huevos Y te intenta atracar Y le tienes que pegar con la caña en la boca Vamos a hacer la furnace esta aquí, ¿no? Digo yo Eh... Furnace Ala Aquí Perfecto Y os dio a Copper Bar Vale Podemos... Eh... Quiere que fundamos una Copper Bar Sí, pues no tengo... 5 Con 5 de cobre Me acabo de escupir en la mano Vale, regamos nuestros cultivos Son las 12 de la noche Y nos vamos a ir a dormir Meet the Wizard, aquí está Quedar con el mago Y... Vamos, mañana vamos a hacer una cosa Mañana vamos a ir a la mina Hostia, se me está haciendo muy tarde Eh... Mañana vamos a ir a la mina O sea, mañana no El día este que viene ahora Vamos a ir a la mina Vamos a pillar cobre Vamos a esmeltear una barra de cobre Y vamos a ir a ver a conocer al mago ese Son las 6 de la mañana Y yo no he dormido en nada Uh, he pillado dinero Hostia, ¿esto qué es? Están cachendo Está lloviendo pollo Sueve pollo Bueno, eso voy a regar las plantas, boludo ¿Qué es esto que está cayendo? ¿Estamos ya en primavera, tío? Bueno, estamos en primavera En todo el puto juego ¡Que te calles, perro! Vale, me queda muy poca agua, eh De hecho, ya no tengo agua Voy a rellenarla en este charco estancado Que está lleno de barro Bueno, aquí está Como todas las mañanas El cátedo este Que... El único que hace es mirar la hoguera Hola, buenos días ¿Has venido a reírte de mí? No Yo aquí estoy a mi bola Es que muy bien, tío Otenciendo el fuego, bro No, pues te lo voy a apagar Hasta luego Madre mía, compañero Vale, son las 12 de la mañana Y ya estoy reventado Lo mismo ya no vamos a hacer Otra vez este tío mirando aquí el agua Vamos a ver si vemos a Jodie, tío Que quiero darle un besito en la boca ¿Eres tú? ¿Qué va? ¿Qué estás haciendo? Tú estás ahí fregando los platos No, como tiene que ser muero Así es la cosa de muero Paso de decir que broma Aunque básicamente ya lo he dicho Eh... Tío ¿Dónde vive esta mujer? Quiero conocerla Y hacerle el amor Vamos a pescar aquí, tío La ven por culo aquí Fuck the police A ver si pillamos una anchoa Que esa niña... Penny Pero Penny, ¿dónde está? Es que claro Yo Penny no sé dónde vive Ni quién es realmente Hay una tía llamada Penny Que quiere una anchoa No sé para qué Para metérsela por algún lado Pero yo no sé dónde vive Una idea increíble puede pasar por tu cabeza Cuando menos te lo esperes Pero si tu cabeza está muy ocupada A lo mejor te lo pierdes Bueno Tengo que volver al trabajo ¿Cuál es tu trabajo? Mira el agua No me time Toma... ¿Quieres esto, tío? Oh, un regalo Gracias Mierda, tío Al que no le quiero caer bien Le caigo bien Seriamente Tengo que averiguar Dónde vive esa mujer O dónde trabaja Aquí no hay nadie, ¿vale? Son las 4 de la tarde Y ya no hay nadie en casa Vamos a explorar un poco la ciudad A ver si encontramos a Jodie Creo que se llamaba Jodie Y es que a lo menos se llamaba Antonia Y estoy aquí diciendo gilipollas Y he dicho Jodie por lo menos 30 veces ya Vamos a entrar aquí Estás por aquí Aquí no hay nadie ahora Está todo vacío Muy pronto Este ya entra bebé Porque este es un borracho Tú tampoco eres ¿Estar aquí? ¿Es alguna de estas? Aquí hay una reunión, ¿no? Hola, chicas Secretitos en reuniones De mala educación ¡Eres tú, Jodie, Jodie! Oh, mis brazos son como gelatina ¿Y si los usas conmigo? Vale, ¿quieres algo de regalo? ¿Quieres esto? A lo mejor esto le mola, ¿no? ¿Qué le regalo, tío? Mira, tengo una concha Que a lo mejor, pues... Entre su concha y la mía Total, también tengo una matista Una matista me he tenido que ir a una cueva a pillarla Como no te guste, te meto una patada O sea, toma Gracias Oh, esto hace mi día muy especial Y no ha subido nada ¿Cómo subo esto? ¿Cómo hago que se enamore de mí? ¿Y una concha? Nah, no puedo darle una concha, tío Le he dado el regalo Y me ha dicho que le hace el día muy especial Pero me tiene metido en la friendzone En la tía esta En plan, ¿no? Hostia, mira otra mochila Hostia, 10.000 Si yo me voy es por los millones Eh, eh, eh Hago esto es por los millones Vale, un día bastante fracasado, ¿eh? Voy a meter... ¿Cómo coño se va a la torre del mago? Por el rancho y tiro para la izquierda, ¿no? Vale, vamos a ir a la torre del mago Nos dará tiempo a ir a la torre del mago Antes de que anochezca Lo veremos en el próximo... No, lo vamos a ver ahora mismo Hay que ir por... Aquí a la izquierda hay un rancho, ¿vale? Hostia, ¿y esta niña? Yo a esta niña no la he conocido Mira, aquí hay vacas Hola, ¿qué tal? Niña, niña, ¿dónde va? Niña, ya me ha visto y ya está huyendo ¿Ve? Niña, 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 niña ¿Qué? Se ríe Hola Eh, aquí hay un rancho Donde puedo comprar cosas para tener animales y tal Pero yo no quiero animales Yo quiero ir a la torre del mago Que está aquí a la izquierda Si yo me voy a por los millones Eh, eh, eh Aquí está, la torre del mago La torre del mago Vale, eso va a ser tratado Eh, ¿cómo se sube? Por aquí Vale, por aquí hemos llegado a la torre del mago Vale, la hemos encontrado Eh, aquí hay algo para comer Me lo voy a comer, de hecho Porque tengo poca energía Me voy a comer esto Que me lo he encontrado en el suelo Y seguro que no es nada malo Cómetelo Ay, ay, qué bueno estaba esto Perfecto, me ha dado un poquillo de energía Que me hacía falta para este duro día En el que nos hemos pasado tocándonos los huevos Uh, la torre del mago Hostia, qué mal rollo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué estás? Ay, ven aquí Ven aquí Ay, Dios mío Ay, mi espalda Buenos días Vamos Yo soy Ramodiu El guardián No El que busca las verdades arcanas Algo en mitad de lo físico y lo etéreo El maestro de los siete elementos El guardador Aunque así no se dice El cuidador de la sagrada cha En fin, tú ya sabes de lo que estoy hablando Pepe Tu llegada la llevo viendo hace mucho tiempo ya Ya la he visto yo de antes Te he visto llegar yo de puta Porque has venido por la autovía con el coche Y te he visto llegar con el coche Mira, este círculo lo he hecho yo con tiza Estos son los bichos que yo he visto en la... En la... En la... En el community center Vi estos bichos yo, tío Has visto uno antes, ¿verdad? Es que escucharon, Juan, habla Entonces, como está grabando un gameplay Pues yo he escuchado lo que estaba diciendo Porque sé que está grabando Bueno, en fin Se llaman los junimos Es un espíritu misterioso esto Por alguna razón No quieren hablar conmigo A tomar por culo Lo he hecho de aquí Porque como no quiere hablar Y le digo Que encontré la pieza esta Con escrituras raras Le he dicho Oye, que ahí había una cosa Con escrituras raras ¿Eh? Ha encontrado una cosa así de oro Y hay cosas escritas así Como en chino Eso es interesante Pero yo tampoco Tengo ganas de ¿Cómo ves? ¿Qué es aquí? Yo voy a ver A ver eso qué Vale, ya Ahora vengo Hasta luego Bueno, ¿qué? Coño, qué susto Hostia puta Escucha, ya la he visto Vamos a ver Mira, el lenguaje este Es una mierda Pero yo lo he podido descifrar Nosotros Esto es lo que dice la mierda Hasta que lo encontramos Oye, nosotros los junimos Voy a poner otro Por los junimos Nosotros los junimos Estamos Encantados de ayudarte De vuelta Lo que queremos Son regalos Del valle Si tú eres uno De... Ah, vale Si eres uno Con la naturaleza Y con el bosque Entonces descubrirás La verdadera naturaleza De este pergamino Vamos a ver Uy, qué peste Huele aquí con esto verde Ahí que se me ha olvidado Apagar el gas Ajá Ya sé lo que significa eso Escúchame, Pepe Ven aquí Mira Eso verde Mi caldero está ahí Borbujeando Con ingredientes del bosque Entonces he echado cosas raras Ahí Lo mismo me denuncian Bueno, pero tú bébelo Que esto es la esencia Del bosque Y que pase por tu cuerpo Yo no bebería, eh Que beba, coño Adiós Me he convertido En una cosa verde Hostia Estoy toco lo con, chaval Ya ves Hostia Esto qué coño es, tío Estoy más drogado Que Snoop Dogg Madre mía, compañero Ahora me levantaré Sin pantalones Y me habrás follas Ha ganado el poder De la magia del bosque Ahora puedes descifrar El verdadero significado De los pergaminos De Junimo O sea, cuando nos encontremos Más pergaminos De los bichos estos Puedo saber lo que son Vale, pero no me ha dado Yo me he drogado He salido como Si hubiese salido De la biblioteca, ¿sabes? Me voy a mi casa Todo tranquilo Bueno, pues me ha drogado Un mago Con un caldero Pero yo me voy a mi casa Porque me la zuda todo Delivery Hostia, que en un día Coño, que le tengo que dar La anchoa a la mujer esta, tío Y no he encontrado Ninguna anchoa Vamos a pescar aquí De rapidez Coño Son las 10 de la noche, tío Quiero pescar una puta anchoa Tan complicado es Hostia, pescado Un pescado, un pescado Dime que es una anchoa No ve el pescado este Que está encocaísimo ¿Un regalo? ¿What? ¿Qué es esto? Mierda, y lo pierdo A las 12 Tiro para mi casa, tío Porque... ¡Uf! ¡Eh! Aquí hay una tía ¿Qué cojones? Para, para, para ¿Qué haces aquí? Hola Hola, vecino Vivimos fuera de la ciudad ¿Eso significa algo? ¿Qué me estás contando? ¿Estás drogado? Algo Mira, yo voy a pescar Vale, un pescado, un pescado, un pescado 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 Lo hago perfecto Lo hago perfecto Lo hago perfecto Ya veis que si lo hago perfecto Que fácil Vale, dime que es una anchoa, tío ¿Qué es esto? Me cago en los smoothbow pad de los cojones Mira mi casa, tío Paso Vamos a dejar mierda aquí La concha de tu madre aquí Día 10 de la primavera Suena el gaso Y me cago en Dios Ha crecido un árbol aquí en medio Joder Bueno, yo voy a regar esto ¡Eh! Ya han crecido dos parsnits más Perfecto, perfecto Vamos Todavía tengo el... La oportunidad de pescarle una anchoa a esta mujer Porque es lo primero que voy a hacer Vamos a recoger esto Vamos a llenarle... Hola, perro Estás todo el puto día durmiendo y bebiendo agua Yo no sé ni para qué te adopto Eh, podemos smeltear el... Cobre aquí que se me había olvidado Vale Toma ya Hostia, que potencia, ¿no? Ah, no, ya no lo quiere, ¿no? Ja puta, tío Ya no quiere el pescado Porque te den por culo Mostra Una anchoa Desde tú a pescarla, tío ¿Qué me han dado? Qué penoso, tío Hoy es... Hoy es el cumple de alguien Sí, es el cumple de Vincent Que sé dónde vive Vive abajo a la izquierda Seaweed Seaweed no es una... Una alga Yo te la traigo Si algas pesco un montón Pero nos vamos a ir a regalarle algo al puto niño Está cerrado ahora a las nueve Vale, pues de mí me voy a pescar Ya verás que ahora que no quiero anchoa Nada más que pesco anchoa Entonces yo cuando me levanto Empiezo a pegarle hostias a la primera persona que vea Y me cao tranquilo ¿Quién le regalo a Jodie para enamorarla? Es que esto es súper chungo, tío Mira el niño Bueno, tú Mira, es tu cumpleaños Felicidades Toma este CD Que es de los Black IP Toma Oh, es por mi cumpleaños Gracias Venga, niño Toma por culo Quiero buscar bichos Pero mi madre se cabrea Cuando estoy sucio Es una decisión dura Niño Disfruta el CD Está muy guay esto Porque puedes centrarte O en tu granja Y en ponerte ahí a crecer mierda y tal Que bien me explico O en resolver misterios y misiones Que hay por aquí Mira, aquí hay dos flores Que la voy a coger Porque yo creo que esto son Esto es un buen regalo, ¿no? Algo así Un buen regalo Y me lo das ahora Serás cabrón Al niño ya le das el CD derroto Ya no le voy a dar una flor Vale, vamos a descifrar Esa mierda de allá abajo Ahora que el mago nos dio el poder ese Porque nos drogó Y seguramente nos violó el ano Lo que pasa que son en el juego Eh, mira, un bicho Ey, esto Crafts Room Spring Foraging Bundle Exotic Construction Bundle Ah, puedo elegir como un regalo Recompensa Bridge Repair A ver, a ver Mira, 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 mira Si le doy estas cosas Vale, 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 vale O sea, en cada estación Tengo que buscar los objetos Que me piden Y si se los doy Se repara el puente Y puedo acceder a otra zona Ok, ok Guapo, yo no tengo nada de esto Vale, pues aquí tenemos que ir echando cosas Que nos sobren y tal Para algo No sé para qué exactamente Pero se... Bueno, lo que he dicho Se repara el puente Que no sé cuál puente Porque hay como 300 puentes rotos Aquí hay un problema de urbanismo Muy grande en este pueblo Dice que se repara un puente Y tú te quedas con la cara tonta En plan ¿Cuál de los 8 puentes que he visto rotos se reparan? Ah, secretito Ah, pues me come los huevos Bueno, vamos a seguir para abajo No sé por qué estoy hablando tanto Bueno, tenemos aquí una flor ¿Dónde me la encontré otro día? ¿Qué pasa, Antonio? Me la encontré Aquí arriba Aquí arriba en la tienda Estaba ahí haciendo gimnasia Siempre está haciendo gimnasia Se está poniendo... Está cerrado los miércoles esto Hoy es miércoles Joder, ¿y dónde está Jody ahora? ¿Jody? ¿Eres tú? ¡Jody, hola! ¿Qué? ¿Ya son las 11 menos 10? ¿Las 12 menos 10? ¡Ay, por Dios! Vale, un momento Tengo un montón de trabajo que hacer No, espérate, espérate Por favor, te voy a dar una flor Toma Ahora odia las flores, tío Ahora esta chavala odia las flores Pues se la doy a Goku Toma, Goku Esto es interesante Interesante no es una puta flor Qué asco de niña En serio, tío Si no te gusto, dímelo No, creo que no le gusto Hola, alcalde Buenos días Ay, no hay nada como una buena copa Una copa no Una taza de tele por la mañana Y un cubata también ahí Con ron, con Coca-Cola Hasta luego ¿Qué hace que no está en el río Mirando al agua? ¿Es un normal? El bosque es un maravilloso lugar ¿Has estado ahí? Sí Me drogó un mago ayer Uy, la fiesta de los huevos Es en tres días, ¿eh? Alcalde, ¿qué hace usted Mirando a la pared? Alcalde, ¿quiere usted Uno de cobre? Yo le regalo uno de cobre Esto me hace Esto me... Lo odio Vaya mierda, regalo Mierda, regalo Mierda de pueblo Que tienes tú Es un normal Ten por culo El médico sale de la consulta Para pararse en medio de un jardín Tío, mirad a la nada Este pueblo está lleno de drogatas En fin, vamos a trabajar un poco En la granja Y nos vamos a ir a dormir Y en el próximo... ¡Oh, una ardilla! Ardillita Vaya de puta Ahí ya mismo es La fiesta de los huevos Es la que voy a ser protagonista Porque ya sabéis Vamos a hacer un espantapájaros Para terminar el día Se me ha caído la bola en la cabeza Pero me da un poco igual Cobalt, he sacado cobal Perfecto, mira, mira, mira El scarecrow Vámonos Mira, me han dado dinero encima Por hacerlo Perfecto Vamos a poner el scarecrow este O sea, el espantapájaro Si aquí está el cultivo Vamos a ponerlo aquí, ¿no? O... A ver ¿Aquí no lo puedo poner? Si lo puedo poner aquí Pues aquí va el espantapájaro Perfecto Ha sido un día productivo hoy, eh Ha estado bien Lo que pasa es que Jody No me hace ni un puto caso Joder, es que te regalo, macho Estamos en un puto campo O te regalo una piedra O te regalo una flor No te voy a regalar la PC La P... La PSP Aparte es un poco materialista el juego, ¿no? Se enamora de mí si le regalo cosas Si no, no Uy, me estoy empezando a sentir exhausto Vamos a parar de trabajar Me voy a dormir A las 9 y 20 de la noche Ahí tempranito Voy a dejar fuego encendido Y nos vamos ahí a soba Level up en fishing Y puedo craftearme yo las... Los cebos Hemos subido en foraging Que es como recogida y mierda Nos podemos hacer una hamburguesa Uy, tengo correo Perdido He perdido mi hacha favorita Si la encuentras, por favor Devuélvemela en... Ya, vamos Estoy pasándolo mal sin ella Hay 250 de oro Para cualquiera que la encuentre Vale ¿Y dónde está el hacha? ¿Dónde la puedo encontrar? En la última vez que la... Que recuerdo haberla usado Estaba cortando madera Al sur del rancho de Marni O sea Este es el rancho Pues al sur Por aquí Iremos a por ella Eh, hostia, otra carta Querido granjero Pepe Me gustaría A pedir perdón Por haber bromeado Acerca de tu abuelo Que su casa era una mierda Cuando nos conocimos por primera vez De verdad Está muy bien la casa Sin embargo Vas a necesitar Un poco más de espacio Algún día Ahí es donde yo te puedo ayudar Si me traes Un poco de materiales Y me pagas Yo te expando la casa La primera expansión Incluye una cocina Tú con la cocina Pues vamos de cocina Cosa como salchicha Y cosas Así que nada Si tú quieres Esto Pues espero que te empieces A sentir como en casa En Stardew Valley Tú carpintera loca Robin Robin era del principio Muy bien Robin Iré a ti Cuando necesite expandir la casa Me quiere tío Y no hago nada con él No le hago ni puto Mira, mira Otra vez Ya le ha dado el ataque Ah, no Ahora te calmas No, coño Qué susto Sí, sí Míralo, míralo Se va a tomar por culo Venga Suscríbete Adiós ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete!